...ha impedido la visibilidad adecuada para conducir y además muy poca seguridad. Nosotros transitamos por la ruta y es muy peligrosa. Aquí, donde estamos en este momento, es en el sector de Chaimávida. Esto es la población San Jorge. Aquí se produjo una emergencia que fue muy rápida. Son cerca de 200 las familias que viven en esta zona en cuestión de 3 o 4 minutos del fuego que venía avanzando desde una población cercana a Juan Enrique Elme, a través del cerro comenzó a bordear, a abrazar esta población que, como les digo, son cerca de 200 casas de madera que están construidas de forma irregular en las faldas y en medio del cerro, incluso en medio de los árboles. No se ven incluso desde la ruta porque están escondidas entre medio de los árboles. El fuego comenzó a abrazar rápidamente toda esta zona. Las familias no alcanzaron a evacuar. Los que sí lo lograron todavía buscaban a algunos integrantes de su familia desesperados porque no sabían qué pasaba con ellos. Algunos se quedaron allá y otros sencillamente volvieron para tratar de proteger sus casas. Ha sido uno de los pocos que hasta ahora está en relativa calma, pero ustedes ven los equipos de emergencia que están acá. No se han movido porque no saben lo que va a pasar en las próximas horas. Es lo mismo que está ocurriendo en otros puntos también, en Hualqui, en Florida, en Tomé y en otras comunas. El de Florida, que ya llevaba seis días, comenzó a expandirse. Se fue a través del cerro hacia la comuna de Tomé y de allí amenazaba con seguir creciendo. Allí se centró el combate durante el día de hoy. Y lamentablemente también el fuego cobró una vida. David Yañese con el camarógrafo Miguel Ángel Muñoz estuvieron recorriendo la zona desde muy temprano durante todo el día. Este es su reporte. Se suponía que el fresco nocturno haría bajar la intensidad de las llamas, pero no fue así. En Penco, un incendio que partió este miércoles amenazó tres poblaciones, casi 500 casas en total. Bomberos ordenó evacuar. El fuego llegó a la oficina provincial de Vialidad, ubicada al lado de una planta de agua potable. Ahora viene del otro extremo, por lo que ahora se va a quemar la oficina, ya nos dijeron que no teníamos nada más que hacer, que tratar de sacar un poco de cosas y nada, y dejar que se prenda. Pero la oficina del MOP era la menor de las preocupaciones. Bomberos llegó hasta sin uniforme para enfrentar la emergencia. Estamos haciendo el control de una emergencia química. No te puedo explicar nada, tenemos dos toneladas de cloro adentro. Una virtual arma química. A punta de agua se hizo bajar la temperatura de los estanques. Si en algún momento ese cloro entra en un proceso de emisión, íbamos a tener una explosión por gas cloro. Que eso ya contemplaba que íbamos a tener que aislar el suceso a 500 metros de la redonda. La misma desesperación se vivía en los sectores rurales. Las llamas del gran incendio de Florida avanzaban sin control. Faltarían horas para que la luz del sol dejara al descubierto que las llamas no solo destruyeron casas, se llevarían una vida. El amanecer descubrió el acceso norte a Concepción obstruido por los incendios y el humo. La autopista de Litata estuvo casi todo el día con tránsito restringido, al igual que el resto de las autopistas y carreteras que llegan al Gran Concepción. Llegué a las 7 más o menos de la mañana y no hay nada, no se puede pasar. El borde urbano de Concepción era defendido no solo por bomberos, también por maquinaria pesada. Nos salvó a todo el caballón este que está haciendo el cortafuegos, porque si no se hubiera acercado el fuego más hacia las casas. Los brigadistas forestales, que por seguridad no pueden operar de noche, regresaron así al trabajo. Los bomberos se habían concentrado en las áreas urbanas y poblados rurales. Los vecinos de Yoycura, en Tomé, un área derechamente de campo, prácticamente debieron defenderse solos. El fuego era tremendo. Yo estuve defendiendo mi casa, pero hasta lo último. Y porque tenía una piscinita donde se bañó el niño, defendía la casa y no se lo quemó a todo. 38 casas diseminadas en los campos pagaron las consecuencias. En una de ellas, la tragedia. Daniel Vera, de 38 años, quien según sus amigos, solo horas antes dijo que su fin se acercaba. Habían comprado un poquito de agüita para calentar el cuerpo. Inclusive no conoció a la hermana. Pero él nos dijo que le quedaba poca vida. Esta persona queda al interior del domicilio al momento de que las llamas alcanzan la vivienda. Una jornada donde los incendios estuvieron en las puertas de las áreas urbanas del Gran Concepción. Bomberos ordenó la evacuación de la población Juan Riquelme. Horas después, las llamas de otro incendio obligarían a hacer lo mismo en la Villa Vilumanque. Momentos dramáticos se vivieron en ese populoso sector habitacional. Desde el aire quedaba más claro qué pasó con las altas temperaturas. Que en Quillón alcanzaron los 44,9 grados. Y en Concepción, 34. En ambos casos, máximos históricos. Las dificultades son, en primer lugar, la meteorología no cabe duda. Entre el calor, el humo que no deja ver. Las corrientes de viento que se producen cuando el fuego crece. Y los rescates han sido básicamente en forma aérea y en forma terrestre. Incendios forestales desatados, 30.000 hectáreas destruidas, casas reducidas a escombros. La muerte de una persona que no pudo escapar de las llamas. Y el fuego, fuego que aún no se vislumbra que se vaya a apagar. Así es, tal cual, como lo dice David Yáñez, no podemos asegurar que el fuego se vaya a apagar. De hecho, aquí en el fondo de la población de San Jorge todavía hay fuego. Y están trabajando los bomberos. Ustedes lo ven ahí en la imagen. Los vecinos también, tratando de reunir agua. Algunos incluso, sencillamente, no van a dormir acá porque aquí está muy complejo todavía con el humo. Eso hay que destacarlo también los vecinos. No solo colaboraron a apagar el fuego que amenazaba su casa, sino que también han apoyado mucho. Mucho. Con jugo, con bebida, con mote, con huesillo, con sopa y pillas. A los voluntarios de bomberos, de CONAF, a los trabajadores municipales que también han estado acá durante todo el día. Apoyando, resguardando y cuidando también a la gente. Hay gente de los servicios de salud que han estado ofreciendo gotitas para los ojos, para la irritación por el humo. Mascarillas que han ofrecido a toda la gente. Y eso ha sido constante. Gente que ha venido de otros sectores a ofrecer agua. Aquí hay muchas botellas de agua. Sed los bomberos no han tenido porque los han estado apoyando. Y ellos van a seguir apoyando también en esta zona. Son 20.100 y un poco más las hectáreas que se han quemado en la región del Bío Bío. 56 incendios activos, 16 en combate. Se han quemado 54 casas, 3 escuelas, 2 en Florida y una en Hualqui. Y esto probablemente va a seguir durante la noche. Nosotros seguimos atentos a ver qué ocurre. Lo que sí les puedo mencionar para ir cerrando, hace un poquito de frío. Eso puede ser positivo para lo que va a ocurrir en las próximas horas, Mónica. Por supuesto que sí, Óscar. Y esperamos que no haya una noche tremenda como la que tuvimos que conocer después en Santa Olga. Esperamos que tengan toda la suerte, que el combate se haga lo más fácil posible. Y con la víctima de Bío Bío ya son 10 las víctimas fatales que deja esta emergencia lamentablemente. Y queremos que esa cifra se mantenga ahí. Bueno, le voy a hacer esta pregunta. Psicosicolectiva, le hago esta otra. ¿Cuántas veces leyó, vio, escuchó que encontraron a los culpables los incendios en la zona centro-sur de Chile en los últimos días? Que eran mapuche, colombiano. Centenar de personas creen haber encontrado a los responsables o saber por lo menos dónde están. Les llegó un mensaje, dicen de primera fuente. En fin, eso ha llevado a mucha confusión a un montón de gente que incluso ha querido hacer justicia por sus propias manos. Mire. Las redes sociales han sido prolíficas. Se transformaron en el boca a boca y en la manera de informarse de lo que sucede a cada segundo. Hay ansias de buscar respuestas a tanta maña tragedia y de ser uno mismo quien encuentra a los culpables. Me pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, estamos persiguiendo unos pirómanos, andan metidos en el cerro. Los llaman pirómanos, aunque lo correcto sería incendiarios, porque hablamos de personas con la intencionalidad de quemar y causar daño, no necesariamente con problemas ambientales que busquen placer en las llamas. Lo cierto es que el grado de estrés y preocupación de quienes sufren con los mega incendios ha hecho ver cosas donde aparentemente no las hay. Los apedrearon tildándolos de quienes provocaron las llamas en el sector Cuatro Pantanos, en Bichuquén, tanto que carabineros llegó a detenerlos. Salieron volviendo para la casa, empezaron a agarrar la piedra, tuvo que salir. Los sorprendí rompiéndome al sitio mío, cortando los árboles sin tener porqué cuando hay un camino por medio. Y el tipo está viviendo en su casa, en terreno mío. Un caballero que fue a esta batalla, no tiene nadie. No, nadie está. Al final solo era una pelea por terreno. Desesperación, pánico, ¿a qué atribuirle la psicosis o por los supuestos pirómanos?